Ok, el día de hoy vamos a hacer una sesión de fotos con mi celular que es el S20, el Galaxy S20 Quería compararlo con la cámara, mi cámara que uso para tomar fotos que es la Sony A7III Al principio pensaba que este teléfono era lo suficiente para compararse con esta cámara pero después de algunos días de estar usando mi celular me di cuenta de que no se puede comparar con la cámara A7III o la Sony que tenemos también, digo, la Canon Lo que vamos a hacer ahora, mejor en vez de tratarlas de comparar y tratarla de utilizar como si fuera mi cámara mejor vamos a mirar lo que se puede hacer con el celular Ya de que una de las cosas que sí he aprendido o me he dado cuenta de que si la utilizo constantemente como una videocámara profesional o una cámara de retrata profesional con el sol se apaga, se apaga el celular no puedes tratarlo como si fuera una cámara profesional o una cámara de video profesional porque finalmente se calienta y se te va a apagar Lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué podemos hacer con este celular para toda esa gente que siempre dice no, pues que mi celular la saca más bonita hay otra cosa que también quiero aclararles en eso es que si ustedes van a utilizar su celular simplemente para mirar las cosas en su teléfono sí, sí está bien pero si ya quieren hacer ampliaciones o cualquier otras cosas pues ya no va a salir la misma calidad en las fotos que impriman ¿verdad? porque no es lo suficientemente bueno los celulares pero simplemente quieren las fotos para sus redes sociales sí, sí es lo suficientemente bueno arreglan el vestido acá el vaso en donde cuelgan el vestido eso, los tirantes ok, vayanse para acá y coletamos un gajador ahí déjenme ponerle un hermoso es un teledón así smile 非常 vamos a la derecha no, déjalo el vestido déjalo déjalo y se sentí así ok ok, así nice más más y y sí por ¿Dónde está el idioma? ¿Has visto en español? ¿Estas en español o solo en inglés? No, no. ¿Ok? ¿En español? ¿En español? Así. No, no. No, no. El pelo está aquí. So, you need to relax. You have to relax, you know, porque estás así, like, really straight. You have to relax, you know, like, you know. Hey, Lala. It's like that. You see? Sí. Sí, 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 sí. Just, you know, like, Okay? Mira, nice. Nice. Okay? Una vez, pues. Okay, let's go. Yeah, you're better. Nice. 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 Okay. Relax. 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 Okay, let's go. Come to the side. Okay. Okay, let's go. Come to the side. Okay. I'm going to the side. Okay, nice. Look at the camera. Okay. Like I can move down the side. Right here. Like I can move this like. Like I can move this. I can move this. Yes. Yeah. Good. Okay. Okay. ¿Cómo se llama el novio? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, Dios mío! Ahora sí, un poquito más, más derecha, así, así. ¡Bien bonita eso! ¿Sabes? Ok, lean on the tree, I mean the... ¿Sabes? Espérame, espérame. Está cayendo Jesús de trompa, Jesús. Ahí viene, ahí viene. Mira, para allá, para arriba, así. Él cayó de trompa. Y el Jesús se para corriendo. ¡Mírame! ¡Mírame acá! Ahí viene. Un salón. ¿Tienes salón? ¿Tienes salón salón? No, no es un... ¡Renquímelo! ¡Sí, así! ¡Un poco más! Un poco más, un poco más. Un poco más. Papá, te estás aquí. ¡Bien job! Just like you laugh, just like that. Sí, así, Lina, así, así. Lina, ¿sí? Ponte. Ponte. Sí, así, puede que se puede agarrar el pobo así. Sí, sí, sí. Una real, no una pequeña. Es decir, dos. Es un sorriso, sí, sí. Es más grande, más grande. Ok. Ahora, por ahí, ahora, necesito que mires para abajo. Así. Pero, piensa sobre algo. Es que miras, pero te miras como que estás buscando algo. ¿Ves? Mira, mira para abajo y ando buscando algo. No, no buscan nada. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Just like you're thinking. Sí. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se llama el novio? Jesús. Jesús. Uff. Uff. Se lo hayan traído. Se lo hayan traído. No, no. No, no. 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 No se ve nada, no se ve nada Si pon tu mano enfrente, pon tu mano así, así, ok, sin pose Ok, mírame, ahora si, smile, nice, nice Ahora con las dos manos, bueno que, punto así, vean como pone esta mano, así, mirame, mirame así, tilt, tantito, así, así Voy a poner esta mano, mejor, como por aquí así, ok, aquí, miren, un poquito más por acá, tilt, así Mira acá, aquí, ahí Smile Mirame Papi, papi Nice Nice Siempre van a rentar ahí, uno más, y ya después, la Parece ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, como pueden ver, la idea de hacer la sesión de fotos con mi celular rápidamente la abandoné. No sé si, no me sentí seguro, no me sentí a gusto, mejor dicho, sacando fotos con el celular, ya que pues tampoco queremos afectar un evento tan importante como una quinceañera. Por eso dejé de usar el celular, aparte que no estaba realmente satisfecho lo que estaba mirando, por eso es el motivo que rápidamente abandoné el celular y comencé a tomar fotos con mi cámara profesional. Amén. 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 Amén.